Muy buenas Felipe, ¿qué tal amigo? Amigo, pero si os conocéis desde hace poco Pero bueno, vamos a ver, ¿te quieres callar? Que quiero felicitar a Felipe por su botón de plata de Youtube Envidia Mira, si no te callas, te hago lo de Internet Explorer Nada Felipe, lo dicho, enhorabuena por tu botón de plata de Youtube Llegar a los 100.000 suscriptores está al alcance de muy pocos Y tu progresión es impresionante Felicidades también por tu fundación, me encanta Un abrazo muy fuerte y nos vemos en Youtube ¿Qué es lo de Internet Explorer? Nada, nada